Mauricio, en estos días están perdiendo la cabeza dos periodistas mujeres y no es que uno sea misógino honestamente, pero creo que vale la pena destacarlo porque siempre ha sido la versión o el rumor muy vinculadas a agencias de Estados Unidos y han perdido la cabeza porque finalmente el caso Cienfuegos acabó no sólo con la exogeneración, por así decirlo, del general sino con una ridiculización de la agencia estadounidense que eso es creo que lo más duro o sea, porque no sólo fue que México en su impunidad haya dejado libre al general, no al congeneral sino que México reveló las pruebas chafas balines fabricadas de esta agencia estadounidense y uno honestamente empieza a verlo y puede decir ¡guau! o sea, ¿dónde quedaron los gringos? ¿no que son súper mega fregones? hasta para la fabricación de pruebas deberían ser chingones, ¿no? y nos dicen que una captura de pantalla o las capturas de pantalla es la prueba digo, pues entonces nosotros somos igual de fregones que la DEA, ¿no? no, claro hasta mejores hasta mejores sí, eso es lo que ha causado mucha reacción o sea, la decisión del presidente de abrir esto de revelar los documentos confidenciales porque antes, ¡ay, no! ¿qué va a decir Estados Unidos si revelamos toda esta información? no, el presidente decidió asumir las consecuencias porque bueno, sí, están muy molestos están decepcionados, dicen ellos allá de México pero pues finalmente esta transparencia es lo que nos permite a cada uno de nosotros ver las pruebas y entender pues por qué se tomó la decisión que es una decisión que no nos gusta a muchos ciudadanos sentimos que nos quedamos con cuentas pendientes de cienfuegos pero cuando menos en estas acusaciones y como lo dice el presidente y luego, y ahora ya lo entendemos porque ya lo vimos pues no se puede no se pueden comportar como los gobiernos anteriores no se pueden crear y fabricar culpabilidades y responsabilidades justamente es de lo que estamos tratando de dejar atrás y aunque no nos caiga bien sin fuegos y aunque digamos, ¿sabes qué? se tiene que juzgar al general bueno, pues sí, pero no con estas pruebas porque estas pruebas simplemente no cumplen con los requisitos y eso es lo que quedó evidenciado o sea, Estados Unidos hizo todo un proceso legal con este gran jurado que consigue la orden de aprehensión el gran jurado es una serie de ciudadanos que son citados a quienes les entregan las pruebas y en lugar de que un juez lo decida son los ciudadanos que aparecen en este gran jurado los que deciden si hay o no orden de aprehensión entonces, a ellos los convencieron pero pues si los convencieron con estas pruebas Nacho, pues qué fácil es andar convenciendo al gran jurado la verdad es que sí y bueno, Mauricio lo cierto es que de todos modos voceros incluso el presidente de los señalos y voceros de estas agencias estadounidenses empezaron a salir voceros mexicanos y bueno, la verdad es que han sido muy injustas las críticas digo, yo sé que ha habido muchas críticas contra Gerts sobre ese tema pero Anabel Hernández una de ellas ha sido insólitamente dura y no solo dura injusta y realmente echando espuma por la boca y vamos a escuchar primero lo que dijo Anabel Hernández con Julio Astillero hace unas dos semanas antes que fuera esto cuando ella juraba y perjuraba que le iban a exonerar y que esto se viralizó otra vez porque los chayoteros empezaron a ver a Anabel Hernández como bueno su nueva vocera Manuel Pérez Obrador no solo se ha recordado como el presidente que liberó a Ovidio Guzmán Salazar el hijo del Chapo Guzmán como el único presidente que ha saludado de mano a la madre de este narcotraficante sino ahora como el que liberó a una pieza clave fundamental para entender todas las conexiones de narcotráfico con empresarios con políticos el tema de Cienfuegos y de García Luna era prácticamente un maxiproceso contra toda esta corrupción impuna en México ojalá no fuera en Estados Unidos ojalá México pudiera hacerlo no lo hicieron no lo han hecho no lo harán yo no digo que la justicia en americana es genial y que qué bueno que la hagan los gringos que mejor que nos encontremos en esta situación no lo ideal sería que lo hiciera México pero México lo sabemos no es capaz tenemos que más allá de la soberanía de la impunidad pensar en la soberanía verdadera que es que tengan que tengamos instituciones que funcionen las instituciones no funcionan y detener a estos funcionarios o ex funcionarios de tan alto nivel de tan grande influencia en México libres y corruptos pues mejor que al menos en algún lugar del mundo existe algo de justicia eso lo dijo Anabel antes y le señalaba que van a encontrar a López Obrador por liberar a Ovidio y ahora esto bueno ya fue liberado y empezó Anabel a hablar todavía más más y más o sea se le soltó la lengua ha hecho espuma la verdad es que ella recibió no recibió la vacuna contra la rabia y bueno escuché nada más una parte porque habla de muchos medios esta es de la octava este vamos a ver qué dice qué tanto dice Anabel dijo muchas cosas vamos a escucharnos un minutito para que la escuchen está furiosa efectivamente Anabel después de que se regresó al general Cienfuegos a México este desenlace pero más allá de las consecuencias que tenga para el presidente Andrés Manuel López Obrador naturalmente para la Fiscalía General de la República que es la que emite el dictamen avalado por el presidente de la República también como jefe de Estado ¿qué consecuencias tiene uno para la sociedad mexicana y en segundo lugar para la relación con el gobierno de Estados Unidos ya con Joe Biden en la presidencia? Bueno evidentemente es un caso muy complicado y yo quisiera he estado he estado estudiando todas estas horas desde que se determinó esta resolución express inusitadamente express inusitadamente rápida lo que sí yo me esperaba es que tal vez fuera un poco más disimulado que se tardaran un año y dijeran oh agotamos todas las líneas y posibilidades de investigación y hemos descubierto que el señor Cienfuegos es inocente no me lo hubiera esperado realmente tal vez este sea el único factor sorpresa que lo hicieran de esta manera tan rápida me parece que en las próximas horas en las últimas horas y en las próximas horas habrá un cúmulo de desinformación por una parte por el propio Salvador Cienfuegos sus secuaces sus amigos sus comparsas iniciando por el general secretario de defensa nacional el señor Cresencio Sandoval quien fue uno de los hombres más cercanos a Salvador Cienfuegos cuando este fue secretario de defensa nacional y cuando supuestamente de acuerdo a la acusación de Nueva York Salvador Cienfuegos habría estado trabajando para el cártel H2 que es una vertiente de los Beltrán le iba por lo tanto al propio Cresencio Sandoval quien es actualmente el secretario de defensa nacional le iba la piel en juego en este caso o sea Yanabel ya está diciendo que la cual secretaria de defensa es también narco secretaria o sea está y Mauricio dijo otras cosas dijo que este el gobierno mexicano López Obrador le pagó a los abogados esos carísimos que contrató Cienfuegos etcétera que hay evidencias de este y del otro una serie de cosas que en este en seis meses más van a volver a abrir la carpeta y van a tener Cienfuegos en Estados Unidos y ahora se va a haber justicia dices wow o sea yo no sé que realmente se fumó honestamente la señora si pues pero no habló mucho de los Blackberries no o sea aquí el punto es que tenemos las pruebas ahí están esas zonas que presentó el presidente eso es lo que le entregaron ya también la información que se da de presidencia y de la fiscalía es que lo que entregó Estados Unidos fue sus chats y nada más también nos habían dicho y se había filtrado que justamente con informaciones de comunicaciones de Blackberries se había contendido ya esta orden de aprehensión en contra de Salvador Cienfuegos y ya también se nos había dicho que era parte de esta información se comprueba cuando llega esta información a nuestro país pero bueno es que cuando la empieces a ver también si tienes que entender que la verdad o sea con eso no se podía armar un caso o sea con eso no se puede armar un juicio que ya más adelante y puedes tener otras pruebas pues sí esa también es una posibilidad pero ya también advirtió aquí el gobierno de México pues señalando que si tienen pruebas y Estados Unidos se las guardó y no nos las entregó entonces ya también estamos hablando de una falta de confianza en esta relación binacional porque se supone que tú me entregaste a la persona y me entregaste todas las pruebas para investigarlo y si solo me entregan lo más barato que tienes pues entonces no se vale me estás tratando de hacer quedar mal a mí entonces ahí viene una parte interesante Nacho que es esto lo que dice la propia agencia a través del departamento de justicia de que se reservan el derecho de seguir el proceso de exfuegos y lo que adelanta la propia Anabel o la que adelantan con la propia Anabel esta posibilidad de que en seis meses retomen el juicio porque bueno ya el fiscal salió a decir señores pues si nos vamos a ver en la corte pues nos vamos a ver ahí para defender la también decisión que tomó la fiscalía en lo que sigue Anabel y bueno la verdad es que cuando menos haciendo más por así decirlo patente esta versión de que ella es de una otra manera vocera de las agencias de Estados Unidos y por lo tanto tiene este tipo de información exclusiva donde publica sus libros es lo que usan los gringos mucho los gringos utilizan mucho esta forma que se acercan a periodistas entonces empiezan para darle credibilidad a los periodistas darle buena información real y entonces los periodistas van y publican y dicen wow este si tiene buena fuente pero de repente pum le mandan cuando a ellos les interesa información falsa los periodistas lo publican como real o si no también llegan a acuerdo mira 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 tú bueno vas a publicar información real pero cuando sea el momento de cobrar el favor pues te la vas a jugar conmigo y vas a publicar esta información falsa así opera la CIA en todo el mundo y entonces como vemos a Nabel así está en furiosa digo porque está tan enojada Nabel o sea porque porque no lo va a procesar Estados Unidos hacia Cienfuegos o sea por eso parece que es una vocera pero no es la única hoy Carmen Aristegui también se soltó el pelo se deschongó entrevista Alejandro Gertzmanero y de una manera muy poco profesional y también bastante enojada recordando que Aristegui trabaja en CNN y bueno no sé si lo pasó esto Mauricio este no porque no podemos transmitir de Aristegui ya ves que se pone así muy muy celosa de su trabajo pero bueno vamos a poner la imagen y vamos a ver el tweet ¿no? estaba entrevistando Aristegui a Gertz y entonces le pregunta Aristegui misma le pregunta entonces los de las los de la DEA son unos pensativos ya saben con qué así le pregunta literal en su programa de vivo en radio entonces dice Alejandro ah si no ¿qué es lo que dijiste? o sea escuché bien sí sí si los de la DEA son unos pensativos dice yo no le diría así todavía pero la verdad es que si fue una mala investigación ¿no? este y entonces empezaron a decir ay Alejandro Gertz le dijo pensate no no lo dijo Aristegui y después también igual dijo que ya quería casi casi romper la madre tú hiciste su video ahorita Mauricio ¿no? sí pero ahí sí fue yo creo que Alejandro Gertz también sí ha sentido un poco de presión porque sí él sale a medios de comunicación a defender esa postura que es de lo que hablé en mi video ¿no? que es de lo que yo comento porque él él habla él habla de lo que son dos cosas de las que él menciona ya ves que estas ONGs pidieron una vez su destitución salió un poco de ONGs ayer a pedir su destitución y entonces sale también Jesús Esquivel que es de proceso y dice y bueno y luego aparece Jesús Esquivel a contarme a contarme los días así como exactamente lo mismo de Anabel porque hay que también tener claro algo Nacho fíjate que conforme ha pasado el tiempo y hemos visto esta interacción con Estados Unidos nos hemos dado cuenta que los corresponsales mexicanos en Estados Unidos todos están en esta misma lógica ¿eh? todos andan en la misma sintonía Jesús Esquivel Diora Esteves Anabel Hernández Carmen Aristegui todos andan en la misma sintonía exactamente igual todos manejan la misma línea que viene del imperialismo yanqui vamos a decirlo así ¿no? y pero en particular de la DEA porque no entran Loret ni León Krause esos son estos traen otro esos son con Biden pero sí pero ellos están exactamente en la misma sintonía cuando los medios gringos manejan la versión entre comillas oficial ellos se suman a esta versión oficial como dices tú van todos así en la misma van orquestaditos y entonces él responde a esto y luego viene Jesús Esquivel a decirme que lo hago fast track como dice Anabel ¿no? y me cuenta los días dice que ¿a poco me quieren dar en la madre? ¿no? o sea entonces sí también como que se prendió como que Gers anda anda presionado anda presionado hay que decirlo él tiene que salir a explicar las cosas no es posible que el presidente sea el único que dé la cara si estas pruebas son así él tuvo que salir a decir antes que el presidente tuvo que decir si saben que miren es que las evidencias no son contundentes no son como lo que ellos presumían pero primero se da todo el escándalo primero se da la inconformidad hay mucha inconformidad Nacho hay que decirlo no lo voy a negar en la red hay mucha inconformidad claro sí 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 al final nadie está exonerando a Cienfuegos que es una blanca palomita sí pero por este caso en particular exacto son muy balines y muy chafas las pruebas exacto puede ser algo general pero no con no con chats yo creo que la gran inconformidad es que teniéndolo ahí enfrente porque lo citaron Cienfuegos llegó a declarar ahí a la fiscalía creo que estuvo el 9 de enero de acuerdo a un boletín de la fiscalía ¿por qué no le preguntaste todo lo demás? o sea ¿por qué no sacaste lo de Ayotzinapa? ¿por qué no sacaste lo del aeropuerto? que son los casos más emblemáticos que mucha gente está pidiendo oye ¿qué pasó con esto? Salvador Cienfuegos ¿por qué no no se aclara esta situación? ¿por qué Gertz no fue un poquito más allá? porque este caso obviamente estaba Balín como dices tú estaba Puke estaba quemado o sea no tenía nada no tiene nada o sea por esto no lo ibas a poder agarrar ahora le va no lo vas a poder agarrar por esto pero ¿y qué pasó con todo lo demás? yo creo que queda ese sentimiento de molestia ¿no? y también porque Gertz pues ya ves que le dicen Gertz Florero y le dicen Gertz Florero porque no ha avanzado tan rápido ayer lo mencionábamos ¿no? cuánto lleva ahí lo de Rosario Robles que no se resuelve lo de Juan Collado que no se resuelve o sea ya es hora de dictar alguna sentencia ah que están negociando bueno sí pero ¿y vas a avanzar en el proceso? ¿qué va a pasar? ¿no? o sea va a pasar todo el sexenio de Juan Collado sin que le dicten sentencia va a pasar como Israel Vallarta o sea tampoco se trata de caer en estos mismos errores entonces yo creo que Gertz sí ha sentido cierta presión Gertz tiene que salir más a medios a informar no puede ser que también se judicialice la carpeta hasta que el presidente hable del caso Lozoya se empieza a judicializar la carpeta del caso Lozoya es decir yo creo que él sale a responder todo esto se encuentra con los comentarios de Aristegui y él dice pues yo también me suelto me quieren dar en la madre bueno está bien y la verdad es que sí porque a través de Gertz buscan presionar a la cuarta transformación aunque sea un organismo autónomo como que falta que se acostumbren también a que efectivamente se entienda que es autónomo pero lo cierto es que a pesar de los errores de comunicación de Gertz vamos a llamarle así al final bueno es que el presidente es un genio pero la mayoría de los políticos no es así Mauricio está de acuerdo la mayoría de los políticos comete errores en su comunicación Gertz incluido y muchos más o sea la verdad es que en general los políticos son muy malos comunicadores no hay que esperar que lo que lo que haga López Obrador se repita al contrario es la excepción de la regla pero es importante señalar como de todos modos una prensa muy vendida a Estados Unidos el tema este de la DEA los ha expuesto de que pues están mucho más cercanos a los intereses gringos en particular a la de esta agencia de Estados Unidos que pues un verdadero sentido periodístico no quiero decir que del gobierno López Obrador porque evidentemente ninguno es pro AMLO pero si son pro pro yanquis no si son pro pro DEA son pro Estados Unidos todas estas personas entonces que tampoco nos vengan a decir cuentos ni Aristegui ni Anabel ni Dolean ni Jesús Esquivel de que son super mega profesionales porque no responden a 100% a intereses estadounidenses y como ahorita los gringos el departamento de justicia la agencia estadounidense antinarcónticos están muy enojados con Obrador si están muy enojados no creo que por la exoneración de Hertz sino más bien dicho por la gran ridiculización si claro por haber exhibido que las pruebas son chafísimas o sea dices con eso quieres meter a un general wey o sea no manches si quieres meter al general bueno pues aplícate más donde está la super mega tecnología esta los satélites radares donde están las cámaras infrarrojas que no lo pueden hacer aquí en México Nacho yo creo que bueno si pero hay algunas cosas que yo creo que eventualmente puedan tener pruebas ayer lo te lo decía pero si invaden la soberanía del país entonces se convierten en pruebas ilegales o sea no pueden ellos decir pues estamos espiando ya las comunicaciones en México porque te va a decir México y que derecho vienes tú a espiar aquí las comunicaciones digo entonces yo voy a ir a espiar las comunicaciones en Estados Unidos oye es que estoy espiando al gobierno de México espié al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y conseguí esto en su teléfono y te van a decir ¿cómo te atreves a espiar al gobierno de México? entonces también ahí como que ellos terminaron encerrados en sus propias mañas no esperaban una jugada audaz como la del presidente y sí quedaron mal parados y por eso Gertz también tiene toda la razón en decir bueno si ustedes me van a venir a pelear que el fallo que yo hice con las pruebas que ustedes me dieron está mal pues vamos a ver en los tribunales a ver quién tiene la razón y sobre todo a ver cómo justifican ellos o sea cómo se atreverían a decirlo si es que con esas pruebas pueden encontrar un culpable no se puede vaya bueno antes de seguir le recordamos que se suscriban denle like y